Para platicar ciertamente de mis experiencias en el aula, pero es una herramienta bien, bien importante para la práctica docente reflexiva. Cuando uno empieza un blog, y creamos que se los digo por experiencia, llega un momento en que uno dice, ¿cómo pude haber estado en el aula haciendo lo mismo durante tal...